Y bueno pues ya ahorita es domingo, ayer estuvimos haciendo puro trabajo de gabinete Entonces por eso me salió del día, seguimos trabajando todos el día en las computadoras Pero ahorita tenemos pues nuestro día libre porque es domingo Así que tenemos todo el derecho de descansar y vamos a ir a descansar un rato A olvidarnos del trabajo por el momento porque de hecho ya acabamos Y vamos a ir a una presa que me parece que se llama el pescadito o los pescaditos algo así Nada más estamos esperando nuestra comida para llevar y en un ratito ya nos vamos Bueno vean ahorita donde estamos, acabamos de llegar El color de la agua está chido y si está bastante alto Esa es la altura y aquí tenemos pues la presita Vamos a ver si podemos ir de este lado A comer porque pues tenemos la comida para llevar pero está muy bonito Está muy muy bonito Es la presa del pescadito Bueno pues yo creo que ahorita nos vamos a meter a nadar Y pues no se si pueda grabar Pero si está muy onda Pues dicen que si está algo onda Pregúntenle Alina ¿Está honda? Sí ¿12 metros? ¿Y allá si está más bajo? Allá si puede nadar Está bajito Pues ahorita yo creo que les dejamos para que nos graben a ver Y bueno ahorita ya nos metimos a nadar por eso traigo el pelo así Vean esa es la lancha en la que vamos a irnos Ahí está José, Anita y Abraham que por ahí anda Nos costó 30 pesitos la media hora aquí en el pescadito Y solo tiene una lancha pero está chido porque la hora está en 60 Si nos rentaron media hora sin pasarse lanza y es de remo Vamos a dar una vuelta por donde estuvimos nadando hace rato No grabé porque si iba a mojar la cámara y no traje la funda Entonces pues me tuve que aguantar las ganas de grabar Pero pues ahorita ya vamos a grabar un poquito Bueno aquí es Ana Ana la chismosa Y les enseñaré un poco loco el conflicto que genera sacar a agua una lancha Tú trata de que no nos volteemos de silencio Y eso señoras y señores es un Bryan con toda la disposición de sacar esta lancha Porque es Ana, no es Bryan Pero les enseñaremos como logramos salir de aquella orilla Nuestros dos politécnicos especialistas y el Bryan al fondo Porque Bryan no puede faltar en sus propios videos Pues la verdad está muy padre este lugar para estar en medio de la nada En medio de la nada ¿Está en medio de la nada si o no? De la nada Literal Pero pues está padrísimo En este lado era donde estábamos nadando hace rato Que está bajito Y me parece que solo se puede llegar en carro particular Porque pues el transporte no es como que abunde aquí Así que si quieren O sea está padre como para venir Si quieren turismo alternativo Y pues algo como diferente Entonces andan por acá ¡Vamos! Pensé que íbamos a disfrutar ¡Vamos! 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 Aquí está todo el fango Nos vamos a atorar ahorita Miren la fauna de esta presa Vean estaba súper bonito, está súper tranquilo Y a este lado se ve más primitivo y salvaje Otras tragedias desde que llegué Ahora me corté la mano y el dedo Hace rato me piqué con una espina de pie No hay un día en el que no me pase nada Y no la llevamos Porque estaba jugando cartas No es cierto Estabas apostando, yo te vi Eso sí Te apuesta Al menos tenías cartas en la mano Yo quería subir Ya te dije Ahorita ya es el último día que vamos a estar aquí prácticamente de trabajo Vamos a dar unos talleres respecto a nuestras carreras Estamos todavía trabajando en el gabinete Por eso tampoco he grabado mucho Estamos preparando todo lo necesario Pero al rato les enseño como vamos a exponer Aquí veremos los tallercitos Entonces nos vamos a esperar a ver si llegan alguien más Vamos a ver que andan Vamos a ver que llegamos a estar con ¿Tú te preguntan? Un saludo Hice Este como a llamar clases de cine así como esta, no ¿Tú te veis como lo vi? Sin pena, sin pena Una, una más Ella la va a decir Seis por... Siete Siete Seis por siete ¡Vuelum! ¡Vuelum! ¡Gloria, la cachicachiporra, la cachicachiporra! ¡Pimpomporra! ¡Pimpomporra! ¡Ayucililla, ayucililla! ¡Gloria! Me quedé sin exponer. Y ella también. Me vuelvo a presentar. Hay muchas caras que no vi el primer día. Mi nombre es Diego. Y bueno, hace mucho calor y voy a tratar de amenizar más la información que está plasmada también para que ustedes estén cómodos. Y retomando un poco lo que dijo el coordinador de que esto es un diagnóstico, es obviamente un documento, ya sea gráfico o textual, que le mencionan nosotros los arquitectos como Broky, para que ustedes se den cuenta de cómo está el estado actual y yo explicándoles lo que vi en cuanto a las visitas, se vea de qué manera se puede integrar lo que estamos proponiendo, como dicen mis compañeros de las demás obligadas. y obviamente nuestra responsabilidad se dejó para que este documento no quede empalmado y vengan obligadas obligadas, y no sé si se dé continuidad a las visitas. ¡Gracias! 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 Están despidiendo con una bonita cena, vos solitos. ¡Uy qué ricas! ¡Sí, sí, ya es la despedida, están luciendo. Allá está una licenciada que fue la que trajo a la brigada, está al fondo de la mesa, pero ya Ahorita comemos. Servicio express. ¿Cuántos eléctricos se necesitan para servir un pozole? Uno. Uno, yo. Yo nada más puedo hacerlo. ¿Quién quiere cubo? ¿Algunas palabras mientras se baja la bandera? Espero no encontrarme los silencios. Borrala, borrala, borrala. No, no es cierto. No, ya. ¿Lo dijiste? Lo dijiste. Espero volver a verlos en algún punto de la vida. A todos. Espero no verlos nunca. Bueno, a casi todos. Grandes amistades, espero verlos pronto. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, pues ya ahorita nos vamos, ya no voy a grabar más porque ya estoy cansado. Y ya nada más me queda una rayita de pila. Por suerte me alcanzó toda la batería de la cámara. Entonces pues a ver, ya ahorita va a pasar el camión por nosotros. Si pasa algo malo pues lo grabaré. Si no hay nada después de esta parte pues significa que todo salió bien. Así que nos vemos. Acaba de llegar el camión por nosotros. Y pues ya nos vamos.